Hola amigos, el motivo de este video es para anunciarles el sorteo de dos almohadas de elefantico como esta que ven ahí, ya que el sorteo anterior que hice regalando uno de estos me dijeron muchísimas mamás que querían más sorteos de esta almohadita y pues como lo prometido es deuda, aquí está este sorteo y aprovechando este video quiero darles las gracias porque ya casi somos 50 mil en el canal mil y mil gracias a todos y espero que esta linda comunidad siga creciendo y sea cada vez mejor y lo bueno de este sorteo es que puedes escoger el color que deseas si tienes niño o niña, si es grande o pequeño, como sea te lo haré llegar a cualquier lugar del mundo solo lo que debes hacer es muy sencillo primero y más importante es estar suscrito a mi canal, o sea a este canal de Mamá Latina segundo es darle like a mi página de Facebook o Instagram que les voy a dejar el link acá abajo en la descripción y tercero y último es comentar en este video por qué quieres participar y qué color te gustaría y bueno eso es lo único que pido para que estés participando en este sorteo lo estaré llevando a cabo el día 17 de noviembre a las 6 pm por medio de un en vivo en este canal entonces, ¿qué esperas? es muy fácil participar anímate y no olvides compartir este video para que todas tus amigas y familiares también puedan participar entonces nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias hasta pronto